Hola, soy el Dr. Carlos y en esta ocasión vamos a ver las diferencias entre tomografía computada y resonancia magnética de una manera sencilla, porque a veces nos piden un estudio de resonancia o de tomografía y no sabemos a qué nos atenemos y cómo debemos ir preparados. Entonces, vamos a empezar con el tomógrafo. Este existe desde 1972 y al igual que las placas de rayos X, que tal vez a muchos nos han tomado alguna, utiliza estos rayos para generar una imagen a través de un detector que llega a una computadora y la imagen se genera por la atenuación de los tejidos, de los distintos tejidos del cuerpo humano. Es más denso, por ejemplo, un hueso que el tejido del hígado. Entonces, gracias a esa diferencia de densidades se genera la imagen y está desde 1972. Fíjense cómo está hecho por un disco y una cama que entra en el disco. El resonador lo van a ver casi prácticamente igual. Es un disco y una cama que entra en él, nada más que este va a utilizar un campo magnético para formar la imagen. Utiliza el movimiento de los átomos y la respuesta de las células a estos campos magnéticos para generar la imagen. Igual pasa a una computadora y se genera. En 1971, es decir, más o menos aproximadamente a las mismas fechas, se empiezan a desarrollar, pero hasta 1977 se tiene la primera imagen de un cerebro por resonancia magnética. Antes se había estado haciendo resonancias de ratones y otras pequeñas especies. Y el problema con el resonador es que al tener un campo magnético, todos los objetos metálicos, un reloj, jaretes, todo, se va a sentir atraído por él, por magnetismo, y se va a pegar al equipo. Entonces, es un error frecuente que se puede ver en los hospitales. Ahora sí, veamos las diferencias. Cada uno, antes de empezarlas, tiene un papel y un rol dentro del diagnóstico médico. Entonces, ambas son útiles y se les sabe sacar provecho. Veamos las diferencias. Aquí tenemos la imagen de una tomografía y de una resonancia. Quiero que noten la definición de los tejidos. Sabemos que en la resonancia tiene una mejor definición de tejidos y en la tomografía es menor. Aunque hay ciertos tejidos que se pueden ver mejor en tomografía, como son los pulmones y en ocasiones algunas lesiones de los huesos. Entonces, esto va a hacer que varie la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene un estudio, ya sea de laboratorio, de tomografía, ultrasonido, etc. Para que un diagnóstico positivo sea realmente positivo y la especificidad de un diagnóstico negativo sea realmente negativo. O sea, que no haya falsos diagnósticos. Entonces, dependiendo del órgano del que hablemos, va a variar la sensibilidad y especificidad. Siendo la resonancia magnética un poco más sensible y específica. Por ejemplo, hablando de cráneo. Pero si hablamos de pulmón, es más sensible y específica la tomografía. Ahí sí habría que irse sistema por sistema. Y por eso es recomendable ir con tu médico para ver cuál es el mejor estudio para ti. Ahora, vamos a ver las principales diferencias entre cada uno de ellos. Empezamos por el tiempo. La tomografía tiene tiempos de escaneo más cortos. El tiempo más largo que se tiene es un protocolo que le llamamos adrenales. Y dura alrededor de 15 minutos. La resonancia magnética, por su parte, puede durar hasta una hora. Dependiendo de la cantidad de secuencias que le hacemos. Esto sí impacta. Porque, por ejemplo, al tener un paciente de urgencias. Que se le debe de atender rápido porque están disminuyendo sus signos vitales. O están sufriendo mucho. Pues una tomografía es más rápida, más precisa en ese momento. Que un resonador en el que necesitamos que el paciente se esté quieto. Porque si se mueve, se modifica la imagen y hay que volver a tomar. Y puede llevar hasta todavía más tiempo que una hora. Entonces, ahí, en una urgencia, es más útil una tomografía. Veamos otra diferencia. Es el costo. La tomografía es más económica. ¿Por qué? Porque salió primero al mercado. Se puede decir de alguna manera, a pesar de que los dos se crearon al mismo tiempo. Y está más distribuida a nivel mundial. Por ejemplo, una tomografía es más económica. Una tomografía del cerebro, aproximadamente anda en 1800. Mientras que una resonancia, 3600, incluso más. Los precios varían porque a veces se necesita contraste. Y esto incrementa el valor del estudio. Hay centros más económicos que hacen ofertas. Hay centros que son más caros. Entonces, el costo va a variar. Pero, en general, la tomografía es más barata que la resonancia. Ahora, en cuanto a efectos secundarios. La radiación sí causa algunos efectos. Por ahí voy a dejar un video de la radiación y los efectos que puede causar. Ya lo habíamos hablado en otras clases. Y la resonancia, por el tiempo que son horas. Bueno, es al menos una hora lo que se está ahí el paciente. Si tiene claustrofobia o sensibilidad a los sonidos. Porque suena mucho durante el estudio. Suena durante el estudio. Durante el estudio, durante el que se está realizando, suena mucho. Entonces, puede causar hipersensibilidad en las personas. Se quieren salir y no se complete el estudio a pesar de que ya se inició. Ahora, vamos a ver más diferencias. Estas ya son menores y más en cuestiones médicas. En la tomografía es más útil para evaluar el... Bueno, la tomografía es útil en cerebro. Sí, claro que es útil. Pero es más útil la resonancia. También es útil para evaluar patología pulmonar y abdominal. Donde a veces la resonancia se queda un poco más atrás. Angiografías rápidas para la toma de decisiones. Principalmente en embolismos. Y es muy útil en la cuestión de urgencias. Mientras que por su parte la resonancia es más útil en el cerebro. Si ya era útil la tomografía. La resonancia es más útil. Es muy útil para evaluar músculos, tendones, articulaciones. En las estadificaciones tumorales. Nos permite incluso cambiar el tipo de tratamiento de una estadificación que se dio con tomografía. A una que se dio con resonancia magnética. Y es útil en patología mamaria y ginecológica. Ahora, pues, una serie de pasos nos ha ido guiando a que ambas son complementarias. ¿Sí? No es, ah, esta es mejor que otra. Vamos a utilizar la que el servicio tenga disponible en ese momento. Vamos a utilizar la otra en caso de que necesitamos diagnósticos más certeros. Y derivar en caso necesario. Incluso se puede complementar con laboratorios o con ultrasonidos. Son otras técnicas de imagen que en realidad todo sirve para llegar a una conclusión en un solo paciente. Porque a veces no todo está escrito en la medicina y pueden variar las cosas. Y en resumen, aquí les tengo los puntos principales. La calidad de imagen es mejor la resonancia magnética. El tiempo del estudio es mejor en la tomografía. Efectos adversos tiene menos la resonancia magnética. La certeza diagnóstica es mejor en la resonancia. Disponibilidad y costo en tomografía sin duda. Y la experiencia que tienen los médicos con estos tipos de estudios es mayor en la tomografía. Entonces, la pericia que tienen para ver un estudio de tomografía es mayor en muchos médicos. Y la pericia que tienen en resonancia es menor. Entonces, esto puede guiar un poco el diagnóstico. Pero ahí sí necesitaríamos ver a un especialista en imagen, como somos nosotros, para una adecuada guía diagnóstica y observación de imágenes. Siempre pueden pedir una segunda opinión. Bueno, nos vemos. Y recuerden darle like al canal. Y hasta la próxima.